Saludos y buenas a todos los amigos de Noticanabi, mi nombre es Carlos Colmenero, trabajo con Puerto Rico Liga de Marihuana en la división de seguro. Quería tomar este espacio para introducirle un poquito sobre la importancia de tener las coberturas necesarias para que su negocio no tenga pérdidas mayores, más allá del gran, gran, gran costo que tenemos en todos los procesos de esta nueva industria del cannabis medicinal. Para ustedes tenemos lo que se conoce como productos de general liability, que son las pólizas necesarias para que cualquier persona que tenga un dispensario y personas que entren al mismo y tengan algún suceso, tiene las coberturas necesarias para aquellos dueños que quieran asegurar su semilla, su proceso de manufactura, su proceso de retail al final, ese producto fusionado que usted tenga en su dispensario, si hay un fuego, si hay una circunstancia donde lamentablemente seamos víctimas de algún criminal, tengamos las coberturas que nos permitan sostener nuestro negocio y no tener las pérdidas más allá de lo que realmente es necesario. Agradezco mucho a la familia de Noticanabi que está haciendo un gran esfuerzo porque ustedes tengan la información adecuada y que puedan lograr sus metas dentro de esta gran industria. Sabes que en Puerto Rico Liga del Marihuana estamos a los servicios de ustedes.